Primero lugar, medalla de oro y campeones mundiales, Cepia Tuma, de España. Medallas y mascotas son presentadas por las siguientes autoridades. Doctor Daniel Ventura, presidente de la Confederación Argentina de Patinos. Doctor Daniel Ventura, presidente de la Confederación Argentina de Patinos. Doctor Daniel Ventura, presidente de la Confederación Argentina de Patinos. Doctor Daniel Ventura, presidente de la Confederación Argentina de Patinos. Y ahora nos ponemos de pie para el himno de España. ¡Gracias! Doctor Daniel Ventura, presidente de la Confederación Argentina de Patinos. ¡Fuerte el aplauso para los deportistas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.